Bueno, nos ponemos con la puesta en escena, a ver qué es lo que traen. Ya estoy levantada, ya estoy levantada, ya estoy levantada, mire usted, y lo primero que hago todos los días es prepararme el café, mire usted, pa' espabilarme, mire usted. Ya estoy levantada, mire usted, y lo mejor que tengo es que dejar de fumar, pa' evitar comparaciones con ningún otro tipo de chiligotas. Porque aquí en Huerba tenemos un cartelito que no lo copiamos según pa' la gente, es pa' quitarle hierro, presidente. Aunque parezca mentira, yo antes das en la calle, cantaba con plan, pero cuando no llego, bien a las notas. Me pongo colorada. Que se calmen, que se calmen las coperas, que se calmen las cantantes, que se calmen y se callen todas las tongadilleras. Porque Loli, porque Loli, no es cualquiera, cuando sube a un escenario, empalma todos los tercios. Ay, empalma, empalma todos los tercios y no respira siquiera. Loli, la que recorre la tabla, ay, se corre, por delante y por detrás. Loli, 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 Loli. Cuando Loli abre la boca, aquí es donde le vamos a hablar. Loli, 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 Loli. Que se te ayude, que no se te olvide, esto es como un restaurante que tiene menú de tía. Con la tela por delante, yo te hago la comida. Hola, 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 hola. Bueno, 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 soy la gran capital, la calle de Chacachá. Hola, 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 hola. Vaya tema, vaya temita y para que veamos, fíjate tú, fíjate tú, el tema tan concurrido, tan complicado, tan controvertido y la alegancia con la que lo hace César. La que he hecho, la que he hecho muy bien. Y a que ve cómo cantan los... Y cómo cantan los... Bueno, yo, la verdad es que no es una gran sorpresa para mí. Hombre, porque tú sabes más o menos lo más. Es que los conozco, los conozco a muchos de ellos y la verdad que ha sido un placer, la verdad, escucharlos en la presentación y la verdad que ha sido súper simpático, vamos. Está incluso un primo mío, o sea que... Te lo has dado cuenta ahora, ¿no? No te lo has dado cuenta, eh. O sea que está muy bien, la verdad. ¿Para decir algo malo, no? No, el te he dicho antes que iba a ser muy obligación hoy, tío, está el amigo Raúl, es que están todos estos, bueno, Pali por supuesto, hostia, es que me he quedado un poquillo a ese cuadro, la verdad. Muy bien, la verdad es que me ha dado una sorpresa bastante grande y la simpatía de poder verlo, que la verdad es que hace muchísimos años que no lo veía mucho de ellos encima del teatro. Mira, mira. Vamos a seguir, vamos a escuchar a esta chirigota de Huelva, esta murga, en su primer paso doble. Que pedazo de pito, en la puerta de mi casa, llevo madre de mi amiga, y esta silla desde que era una chiquilla. Cuántos peros me aguantó, toda la vida trabajando, con este grazo cuerpo, y aunque ustedes no se crean lo que digo, yo soy puta con papeles como la diputación. Que he cobrado con pesetas, sí, he cobrado con los euros, sí, y ahora cobro los servicios poco a poco, fíjate tú que foño. Soy barata, 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 cobro de estos servicios completos y regalo una bata. Pongo el robo, la duña, la cama, lo paso de pinto, y dos calaíta, luches del filaí. Soy perfecta, 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 perfecta. En la cama conmigo no tenga la canja mienta. Si tú quieres ver a tu estrictillo, música lenta, que tengo una radio que tiene hasta play. Y he visto por aquí pasarte dos, lindianas, maliquitas y travertis, masqueros, policías y notarios que dan fe de eso de aquí. Por eso te digo de corazón, ahorrate la vida a los dibujos, y fuego al cardo que teniendo yo, que gatina viejada, macudo. Primer paso doble en el tipo, Joaquín, de los tuyos. De los tuyos, metido en el tipo, cantadito, interpretado, jugando el gol de sentido. Y la sorpresa, que no sé ni por qué me sorprendo, porque ya debería yo prever de que esta gente tienen un estilazo en todo lo que tocan. Y como tú has dicho, se meten en el tipo y este es mi tipo y a muerte. Pero más que eso, ¿cómo interpretan? Es la forma de llevar el papel. Y luego el tema que es tan controvertido, que lo hemos hablado, podía dar pie a un humor más borde y más chavacano. Lo están utilizando... Livianas. Elegantemente. Segundo paso doble. Segundo paso doble. Que pedazo de pito. Si la vida es larga y dura, a lo largo de mi vida, han pasado muchas crudas y maduras, como es lógico y normal. Vidas grandes que en mi vida, no sirvieron para nada. Vidas grandes de un tamaño impresionante, que el que llevaba esa vida no podía levantar. Vidas que me hicieron daño, sí, porque eran muy agresivas, sí, y otras vidas que por su corto tamaño no me hicieron navegar. Vidas gordas, 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 gordas y gruesas, que tenías una pergadura de grandes cabezas. Vidas cortas, que había que llevarla siempre de la mano, porque no sabían dónde iba a acabar. Y esa vida torcida, 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 que cargaba hasta el lado contrario de la buena vida. Virita vieja, genita, la arruga, vieja y melleja sin fuerza ninguna para funcionar. Y viendo todo lo que he visto yo, le hago un llamamiento a esa señora, que rompan la rutina del amor y se vuelvan como yo. Que el hombre que comparte su conyo, se sienta que esa vida o que la vida, por eso este consejo le doy yo, no lo duden como hacer la vida. Bueno, pues ya ha quedado este segundo pasoble de estas mujeres de la vida, nunca mejor dicho. Con grandes voces. Con grandes voces y grandes vidas. Y grandes pretensiones, grandes pretensiones. Muy bien. La verdad es que ahora, si ya vuelvo a reiterarme, es una gran sorpresa encontrarme con tanta buena gente y gente que lo hace estupendamente bien. Con un nivel, la verdad es que, no sé si para incluso hacer una comparsa, ¿no? Ellos han hecho comparsa, han hecho... Bueno, ellos han tenido años de comparsa. Fali siempre le ha ido a gustar jugando con lo que le apetecía en ese momento. Ya, ya. Y jugando con las dos modalidades. La verdad que es muy divertido, la verdad, pero muy divertido. Pero cantan estupendamente bien. Bueno, ya en cantar es algo que ya se sabe. Es brutal, es brutal. Llevan a interpretar, llevan el tipo a dar cuenta en todo momento. Sí, sí, el repertorio es casi perfecto, vamos. Y después, todas las letras que han sacado es el tipo. Cuples. ¡Van el coño! Con el coño de la crisis, la cosa está muy difícil. Yo tengo un sobrino mío que está en el paro y todos los meses me dice, Tita, dame más, dame más, dame más, dame más. Me está dejando sin la dedita. Se lleva tosando días, buscándose un trabajito. Y encima tiene más niños que Juan y medio, como trabaja ese muñequito. Toma, 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 toma. Si es que no tiene ni pa' robito, este sobrinito mío es que está tonto perdido. Le sale un trabajo bueno pa' fin de año, toda la noche cerca del muelle. Cuando se comió la uva, fíjense qué disparate. Hoy hoy se fumó solito casi mil kilos de chocolate. No te vayas a ir a copa, que conmigo mejor te lo va a pasar. No, 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 no me vaya a judear. ¡Vito! ¡Vito, vito! Una noche de verano, me seco lo un africano. No te vayas a ir a copa, no, 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 no. El lo más grande caía en España. Y yo con la boca abierta, lavaba, se me caía. Corriérmoví pa' grabarla y el negro dándose con la mano en el cantojano. Yo me ocupaba porque iba a matarla. Y yo seguía grabando y aquello seguía aumentando Y cuando se echó en la cama era igualito que una sombrilla clavar la arena Aquello estaba tan grande y yo lo vi tan derecho Cogí, amarré una brocha y aproveché para pintar los textos No te vayas a ir a copas en tu mundo, pero te lo vas a casar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te vayas a ir a copas en tu mundo! ¡Migones! 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 ¡Está la gente que se sabe del pelleo, Tézar! ¡Qué cosa más simpática! ¡Qué divertido! Hay que ver, hay que ver concurrencia y qué ingenio y qué facilidad para hacer Esto es el carnaval, César, me fuiste muy pronto La verdad es que me encantaba el completo, el segundo ha sido increíble O sea, cómo se puede tener tanto ingenio En un cartujano y acabar pintando el techo Es que la relación viene tú al inicio, que es hablando de un miembro y acaba pintando el techo Lo pone como si fuera algo tremendamente grande y en fin, la verdad es que ha sido sorprendente, la verdad Pero al final, la resolución final del cumplea ha sido, la verdad, de un 10, de un 12, la gente se reía antes de terminar, ¿no? Me parece que ya que casi imaginaban lo que iba a pasar Lo que iba a pasar, lo que iba a pasar Así que la verdad es que va, la verdad es que ha sido súper simpático, pero más gracioso, eh, más gracioso Pues vamos a seguir con esta chirigota, que, bueno, como sabéis, de la peña de los primos Es la chirigota de Fali, no la chirigota de los primos, que es distinto Y viene eso, de una calle, un barrio antiguo de Huelva Donde antiguamente, recuerdo también aquella vía famosa Y donde, bueno, estaban las mujeres de la vida Y ellos, pues, representan aquella figura de aquellos años Que, lógicamente, ya ha acabado Y que, bueno, y que vienen a recordar un poco aquellos años, ¿no? Pero con un estilo... Mientras nos tomamos el lomito de la cervecita Te comentaba Federico que, excepto un par de honrosas excepciones Se echaba de menos un poco a la chirigota en este concurso Bueno, pues, ya está, ya no la he hecho de menos Ya tengo delante a una pedazo de chirigota Que está haciendo una de las mejores actuaciones de lo que llevamos de concurso Sin lugar a dudas Qué arte, qué manera de defender el tipo Y qué cosas más ocurrentes, como ha dicho el compañero César A mí me ha gustado, todavía más, el primer cuplé, ¿eh? Que han descubierto quién robó en la aduana Sí, sí, sí Perdida de noche vieja, ¿eh? Anda, que lo que no haga el carnaval No lo hace nadie, la verdad que son ingeniosos Y han sabido, se están sabiendo sacar partido A, bueno, yo creo que a todo lo que ocurre Porque estás... Papurri Ya, 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 ya Tengo aquí con la cartera Si te acercas no te quema Porque tengo los motores al 100% Estoy de sin tuya ida No me despila el ribote Para hacerte cosquillitas en el Porco la vía Tras nocheando 24 horas abiertas Enparmando y enparmando sin parar Y después de tantos años No me queda ni una vaga Me sigue entrando por puro jubilar Esa carbón, esa carbón Este rincón se me está enfriando Yo hago de todo, yo hago de todo Por detrás no, que mancho de fango Descarga ya tus amores Lo que digo, tenlo en cuenta Que se aguanta mucho tiempo Tu coja no es de viento De marinero de luz se llegó un barco lleno al puerto de cuervas Cuando me lo dijeron Yo me puse casi un barco lleno al puerto de cuervas Igual que una perra Yo que siempre soñaba con un marinero para irme con él Que es el heno del ancla La camisa delacieja Como el bote de colonia de Jean Porbotier O llegó el marinero, que duelo bajito, gordito y con gafas De repente, mi sueño se me me derrumbaba dentro de mi casa Y cuando le di el ancla No me pude aguantar, debía decir una cosa marinero Con ese ancla lo que yo te diga Que se va el barco a la deriva No se dan ni cuenta que cuando los miro Me acuerdo del día que estuvieron conmigo Me ven por la calle y me hacen un niño Pero sus parientas no se dan ni cuenta No se dan ni cuenta que en todos los entratos Que llegan del banco siempre le den cuenta Alguna factura de la Tascadoli Pero sus parientas no se dan ni cuenta Esa cobardía que siento por ella Que como se entere aquí le deja huella Lo mandan tan lejos que no vuelven más Ni a Castro o Arana se van a acercar Vino un tuerto italiano a verme las montañas Se llamaba el tío Marco Y se sacó la morada Se levanta Se levanta Y como era huérfano Me pidió una mamá Pero vino la tristeza Y les da mi corazón Su cartera estaba fiesta Y sin pensar le dije yo Y la escucha chaval Y la escucha chaval Si no tienes aquí Dona, dona, dona Sangredón Y dijo él Oh mamá mía, oh mamá mía Oh mamá mía, mamá mía Oh mira pelarato Tú a la mamá que es más barato Así que morto vene Y guárdate el pene Ay, que en esta calle Desde chica vivo no Ay, que en esta calle No me echa mi niño Ay, que en esta calle He sido lo que quiso usted He sido princesa He sido marquesa He sido duquesa Y condesa también Y con esta mano He hecho trabajito Igual que un titulano Trabajito de bien Con churrita pa' acá Con churrita pa' allá Con churrita pa' allá Con churrita pa' allá Ay, papalena, papalena No me eches de mi calle Porque lloro sin consuelo Igual que una madalena Igual que una madalena Con churrita pa' allá Con churrita pa' allá Con churrita pa' allá Pero me dijo la calle Que le ha dado una dosa Que tenga una madalena Que tenga una terracita Pa' que tome el fresquito Está justo en la avenida Y le dije sin pensar O le van a dar por culo A la calle gran capitán La churrita pa' allá La churrita pa' allá Que le digo yo Que le digo yo Hola, hola, hola Hola, hola, hola Bueno, bueno, mucho, bueno Cómo ha cambiado mi vida Ahora vivo en la avenida Hola, hola, hola Hola, hola Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo, gran churrita Buah